Música El municipio de Huayúa en el corazón de Son Sonate se vistió de fiesta para conmemorar el tradicional Día de la Cruz. Música Autoridades municipales y líderes religiosos se unieron para llevar a cabo un emotivo acto conmemorativo. En honor a esta celebración arraigada en la cultura local. El evento contó con la participación destacada del grupo de danza de Nahuizalco. Música Que deleitó a los presentes con coloridas y vibrantes interpretaciones folclóricas. Música Enalteciendo así las tradiciones ancestrales de la región. Música Bueno en este día en muchos pueblos de América Latina celebramos el Día de la Santa Cruz. ¿Qué es lo que celebramos en la cruz? Celebramos el misterio de la salvación. Dios que quiso salvar al hombre mediante el misterio de la cruz. Y todo esto tiene su origen pues desde el Antiguo Testamento. Sabemos de que el hombre peca. Dios lo crea, lo coloca en el jardín del Edén. Y el enemigo de Dios que es el diablo lo engaña. Y lo engaña en un árbol. Y ahí viene el sentido ya en un árbol. Y en un árbol Satanás vence al hombre engañándolo para que desobedezca a Dios. Pero Dios en el Nuevo Testamento en un mismo árbol que es el árbol de la cruz. Va a vencer al que venció al hombre que es Satanás. De manera pues que nosotros los cristianos reconocemos en la cruz el poder de Dios. Lo que era en la cultura romana era un signo de ignominia. Ese convierte para el cristianismo desde que Cristo subía a la cruz en un signo de salvación. Y eso es lo que nosotros reconocemos cada 3 de mayo. El poder de salvación que la cruz tiene. La ceremonia incluyó la bendición de la cruz. Un momento de profundo significado espiritual para los asistentes. Quienes se unieron en oración y reflexión. Pero la celebración no se limitó a lo religioso. Sino también se extendió a lo gastronómico. El gran momento de recibir la fruta llegó. Y agregado a esto con la repartición de deliciosos tamales. La jornada culminó con una solemne misa donde los fieles renovaron su fe y compartieron en comunidad. La celebración del Día de la Cruz en Cuayúa no solo es un evento religioso. Sino también una oportunidad para fortalecer la identidad cultural. Y promover la unidad entre sus habitantes. Para este es El Salvador, Brenda Granados. ¡Aunos días a todos! Música ¡Gracias!